Bienvenidos. Este es el día número 40. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Tenemos el día de hoy textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Demos gracias a Dios que nos permite avanzar por este camino. Decía Santo Tomás que cada decisión que tomamos en la vida es como un paso que damos, y lo importante es que ese paso esté en el camino correcto. Que venga sobre nosotros el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo número 13. El Señor habló a Moisés en estos términos. Conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. Moisés dijo al pueblo, guarden el recuerdo de este día en que ustedes salieron de Egipto, ese lugar de esclavitud, porque el Señor los sacó de allí con el poder de su mano. Este día no comerán pan fermentado. Hoy es el mes de Abib. Ustedes salen de Egipto. Y cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los jibitas y los jebuceos, en el país que el Señor te dará, porque así lo juró a tus padres, esa tierra que emana leche y miel, celebrarás el siguiente rito en este mismo mes. Durante siete días comerás pan sin levadura, y el séptimo día habrá una fiesta en honor del Señor. Durante los siete días, el pan fermentado y la levadura no se verán en todo tu territorio. Y ese día darás a tu hijo la siguiente explicación. Este rito será como un signo en tu mano y como un memorial ante tus ojos, para que la ley del Señor esté siempre en tus labios, porque el Señor te sacó de Egipto con mano poderosa. Observa cada año esta prescripción a su debido tiempo. Cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, como lo juró a ti y a tus padres, y cuando te lo haya dado, consagrarás al Señor todos los primogénitos. Y el primogénito de tus animales, si es macho, también pertenecerá al Señor. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a tu hijo primogénito. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, tú le responderás. Con el poder de su mano el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos partir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso, le ofrezco al Señor en sacrificio los primogénitos machos de mi ganado y rescato a mi hijo primogénito. Esto será como un signo en tu mano, como una marca sobre tu frente, porque el Señor nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano. Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, aunque es la más directa, porque pensó, es posible que al verse atacados se arrepientan y regresen a Egipto. Por eso, les hizo dar un rodeo y los llevó hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Al salir de Egipto, los israelitas iban muy bien equipados. Moisés tomó consigo los restos de José, porque éste había comprometido a los israelitas con un juramento solemne, diciéndoles, el Señor vendrá a visitarlos, y entonces ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Después que partieron de Sukkot, acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba al frente de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego, para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló a Moisés en estos términos. Ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-sefón. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país, y que el desierto les cierra el paso. Yo por mi parte endureceré su corazón para que salga a perseguirlos, y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, ¿qué hemos hecho? Dejando partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, con tres hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron, los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército, y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar, cerca de Pijajirot, frente a Baalsefón. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés, No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto. ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos tranquilos, queremos servir a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que están viendo hoy nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Después el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos y la columna de nube se desplazó también de delante hacia atrás interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos mientras que para los otros iluminaba la noche de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron, huyamos de Israel porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas en cambio fueron caminando por el cauce seco del mar mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés su servidor. Palabra de Dios te alabamos te alabamos Señor. Salmo número 39 del maestro de coro de Yedutún Salmo de David Yo pensé voy a vigilar mi proceder para no excederme con la lengua. Le pondré una mordaza a mi boca mientras tenga delante al malvado. Entonces me encerré en el silencio. Callé pero no me fue bien. El dolor se me hacía insoportable el corazón me ardía en el pecho y a fuerza de pensar el fuego se inflamaba hasta que al fin tuve que hablar. Señor dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis días para que comprenda lo frágil que soy. No me diste más que un palmo de vida y mi existencia es como nada ante ti. Ahí está el hombre es tan solo un soplo pasa lo mismo que una sombra se inquieta por cosas fugaces y atesora sin saber para quién. Y ahora Señor qué esperanza me queda. mi esperanza está puesta solo en ti líbrame de todas mis maldades y no me expongas a la burla de los necios. Yo me callo no me atrevo a abrir la boca porque eres tú quien hizo todo esto. Aparta de mí tus golpes me consumo bajo el peso de tu mano. Tú corriges a los hombres castigando sus culpas carcomes como la polilla sus tesoros un soplo nada más es todo hombre. Escucha Señor mi oración presta oído a mi clamor no seas insensible a mi llanto porque soy un huésped en tu casa un peregrino lo mismo que mis padres. No me mires con enojo para que pueda alegrarme antes que me vaya y ya no exista más. Padre te da tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo número 22 Versículos del 1 al 22 Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados mi banquete está preparado ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto vengan a las bodas pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo otro a su negocio y los demás se apoderaron de los servidores los maltrataron y los mataron al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad luego dijo a sus servidores el banquete nupcial está preparado pero los invitados no eran dignos de él salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos y la sala nupcial se llenó de convidados cuando el rey entró para ver a los comensales encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta amigo le dijo como has entrado aquí sin el traje de fiesta el otro permaneció en silencio entonces el rey dijo a los guardias átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas allí habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados pero pocos son elegidos los fariseos se reunieron entonces para sorprender a jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle maestro sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de nadie dinos qué te parece está permitido pagar el impuesto al césar o no pero jesús conociendo su malicia les dijo hipócritas por qué me tienden una trampa muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto ellos le presentaron un denario y él les preguntó de quién es esta figura y esta inscripción les respondieron del césar jesús les dijo den al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios al oír esto quedaron admirados y dejando a jesús se fueron palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús